Bienvenidos al programa Análisis, gracias por su preferencia y compañía. Hoy vamos a hablar acerca de labor social, un aspecto que se maneja mucho en Tepatitlán y tendremos ahora que dar reconocimiento a una fundación que está aquí en Tepatitlán y que ayuda a mucha gente y nos acompaña el representante de esta fundación, Rodrigo Franco, es la Fundación México Solidaria de los Altos. Rodrigo, ¿cómo estás? De maravilla, un honor estar aquí contigo. Lo gracias por aceptar la invitación y bueno, usted ya lo conocerá a Rodrigo porque hemos presentado muchos casos ya de la labor que hacen ustedes. Ya han sido algunos. Y es algo importante también porque a veces uno no alcanza a cubrir con el apoyo para la gente y ustedes como agrupación están trabajando en eso. Pero primero, ¿cómo nació esta fundación? Sabes, Basilio, que te comento que fue una fundación de amigos. En el 2012 nos empezamos a juntar un grupo de cinco amigos y comprábamos una despensa, por ejemplo. Ubicábamos a una persona que necesitaba, íbamos, dábamos la despensa. Después nos juntábamos en un café porque eso sí es bien importante para nosotros, la parte del compañerismo, la parte de la amistad. Fue creciendo a tal grado que, por ejemplo, nos llegaron a ofrecer filtros de agua para donar aquí en la región alteña. Es nuestro primer programa, Así Nacimos. Y llegó un momento que para el 2015, una fundación que se llama Estela de Laboratorios Pisa, con la cual estamos trabajando la mano y estamos muy agradecidos, nos comentó que nos podía hacer donativo de cobijas, pero que necesitaba que fuéramos una asociación civil constituida. Lo platicamos los amigos, hicimos las cuentas y dijimos, pues gastamos lo mismo comprando las cobijas que haciendo la asociación, vamos haciendo la asociación como tal. Nos constituimos, ya en noviembre del 2015 ya éramos una AC, después salió la idea dentro de la agrupación que fuéramos por todas las canicas, es decir, pues hacernos donatarios autorizados por el SAT y también está reconocidos ante el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Para agosto del 2016 ya estábamos como donatarios autorizados, cosa que sorprendió a muchos, y en febrero del 2017 recibimos nuestra constancia como institución de asistencia social privada por medio del HIJAS. El HIJAS, SAT y todos ustedes juntos en un solo fin. Es correcto. Lo principal, que nació de amigos, fuimos amigos, estábamos haciendo la labor y una cosa que creo que nos sirvió muchísimo en el SAT, porque es bien difícil que te permitan ser donatarios autorizados, o sea, dar recibos deducibles de impuestos. Lo que a mí me sirvió es, mira, tenemos tantos años haciendo esto, entonces no llegamos con una idea de lo que queremos hacer, sino vamos a manifestar lo que hemos hecho y pretendemos hacerlo porque nos piden como requisito, bla, bla, bla. Con una visita, de hecho nada más nos hicieron una visita y nos dieron la autorización. Y sobre todo fue fácil porque ustedes no empezaron para tener una relevancia social o sacar una ganancia política, una ganancia personal, sino fue algo para hacerlo para ayudar a los demás. Es correcto. Sabes que ahora sí que en cuestiones de asistencia social te encuentras de todo. Hay quien hasta nomás se toma su café, hay quien invierte 50 pesos en una despensa y gasta 500 en hacerse publicidad. Y nosotros no somos, si te fijas, los que componemos la fundación. Ahora sí que somos gente humilde, que tenemos nuestros trabajos, nos reconocemos como seres humanos imperfectos, tenemos nuestros problemas personales, pero lo que nos une es la parte más importante, que era lo que les decía a los amigos. O sea, hay amigos que se juntan para ir al cine, para ir al fútbol, para tomarse unas cervezas. Y nosotros no nos juntamos para donar un auxiliar auditivo, comprar una silla de ruedas entre todos y donarla. Y creo que eso es lo que hace muy valiosa nuestra asociación. O sea, la parte también de la amistad. Y sobre todo, poner el ejemplo, pasamos un periodo muy difícil porque no buscábamos subir nada, incluso en Facebook, que fue donde empezamos. Sí, claro, sí. De hecho, para las fotos ni nos tomábamos ni nada por el estilo. Pero cuando nos abrieron los ojos por parte de Elijas, de que era importante, o sea, transmitir en dos sentidos. O sea, para poner el ejemplo, que otras personas lo pudieran hacer. Y también en otro sentido, hay personas que a lo mejor se quieran agregar, quieren buscar la parte de apoyar, y no saben dónde. Entonces, si ustedes van transmitiendo lo que van haciendo, se pueden agregar personas. Y hemos crecido mucho en el equipo humano, gracias al Facebook, ahora también a CNT, y otros medios que nos han apoyado. Sí, claro. Aquí es unirnos todos por ayudar a los demás. Quizá a veces hacemos un trabajo, CNT, en conocer un caso, ustedes en apoyarlo. Porque la labor de medio de comunicación es dar a conocer y que una persona nos apoye. Hemos hecho esta labor durante más de 20 años, y hemos encontrado ahora en casa ustedes con esta fundación, que no nos ponemos de acuerdo para nada. Todo sale espontáneo. Espontáneo todo. Entonces, si nos dejan darle a Rodrigo, a ver si nos ayuda con algo. No, simplemente lanzamos la ayuda, y quien pueda ayudar, porque hay diferentes místicas de fundaciones, es quien empieza a apoyar. Es correcto. Fíjate que nosotros, hasta ahorita, gracias a Dios y a ustedes, nunca hemos dicho que no a algo. Y yo estaba haciendo mis cuentas, porque hay quien te dice, pues yo hago esto, yo hago lo otro. Ay, pero ahorita no puedo. Y nosotros, caso que vemos, caso que de una manera u otra, gracias a la suerte, al destino, a Dios que nos echa la mano, y lo hemos podido sacar adelante. De veras, y con cosas importantes, porque ya cuando hablas de auxiliares auditivos, sillas de ruedas, o por ejemplo, prótesis de mano, ya son cosas de un canotaje difícil de obtener, pero que bueno, pues gracias a que damos un buen ejemplo, no mezclamos ni religión ni política, de hecho son los principios rectores de la fundación. No preguntamos por qué partido político vota la gente, ni a qué iglesia asiste, y sobre todo una cosa bien importante, no estamos casados con ningún municipio, o con ninguna persona en particular. Hemos mandado apoyos hasta Meca, lo que es la región Altos, ya te la conozco por todos lados, y por supuesto, aquí en Tapatitlán, de hecho, la mayoría de los amigos son originarios de aquí, entonces son más casos los que atendemos. Claro, sí. Pero esa es la parte. Y además, grupo de amigos que está buscando apoyar a los demás, que a veces es complicado encontrar amigos con una filosofía y una mística similar, y que quieran seguir trabajando durante años, que eso es lo más importante de ustedes como fundación. Fíjate, ya cinco años, vamos para seis años en esto. Hemos tenido nuestras dificultades, por ejemplo, una dificultad que te comparto, era la parte de que también nos comentaban de que hay diferentes instituciones que reciben un apoyo económico, una recuperación. Por ejemplo, te damos una despensa y nos das 10 pesos, te damos la silla de ruedas y nos das 500 pesos, y eso mismo se invierte en la asistencia. Nosotros pasamos por ese proceso, estábamos divididos, unos decíamos que bajo ningún supuesto tomáramos dinero y que lo que saliera era de nosotros, y otros sí estaban en la parte que bueno, para que lo valoren. Terminó ganando el que no recibimos nada, todo lo que hacemos es totalmente de nuestra parte. Personas en lo privado y empresas particulares que nos han apoyado mucho también, pero no buscamos ahora sí que ni apoyo de gobierno, ni buscamos una retribución en ese sentido, que no con esto busco desmerecer a los que lo hacen, también le agarran un valor o un sentido, pero en nuestro caso no fue así, y no causó división. O sea, somos tan amigos que las cuestiones de los cargos, por ejemplo, yo tengo el indigno honor de ser presidente, pero es administrativo y porque nos lo pidió el hija. Siempre fuimos los mismos amigos que nos juntamos, nos tomamos un café y ya determinamos con quién vamos. Así de fácil. Entonces, no hay así que esa parte de un liderazgo impositivo, que esté imponiendo qué se hace. Las decisiones las tomamos todos. Y otra cosa, siempre que hemos dicho, ahora vamos con tal persona o con esta otra persona, siempre lo hemos logrado. O sea, no ha habido un solo caso que hayamos descuidado. Sí, yo sé que sí, bueno, he seguido varios casos que hemos presentado aquí con nosotros y muchos más que he conocido que no presentamos, porque también te enteras de que me ayudó tal persona, me ayudó tal fundación, y ustedes no solamente están buscando reflectores, están buscando ayudar, que es lo más importante. Es correcto. De hecho, nunca lo buscamos. Todo se fue acomodando por el destino y por el azar. No hace un día que tuve el gusto de conocerlos. Ahora sí que yo soy fanático de tu programa, sobre todo el de análisis, me gusta mucho verlo, porque es personajes de todo. Mira, hasta un delegado de la fundación, ya te tocó entrevistar hace poquito al padre Francisco, de Capilla de Milpillas, pero que él es el delegado de la fundación en San Diego, Alejandría. Ya ves que es originario de allí. Y, híjole, esa parte de conocer personas solidarias, de que no estamos solos, porque llega el momento en que tú te llegas a sentir solo, en la parte de la solidaridad, de que hay personas que van con otros intereses, políticos, religiosos, económicos, y dices, bueno, y esa parte de la ayuda desinteresada, de poner el ejemplo, ¿dónde queda? Pero te das cuenta, y yo creo que por eso el mundo no se acaba, de que hay muchas personas, solo falta que nos organicemos. Y creo que también en eso apoya Fundación México Solidario. Es como un bastión donde nos podemos juntar. Es un paraíso para compartir nobles propósitos. Vamos a la corte comercial. Tengo una pregunta especial acerca de qué hacen las familias, pero eso cuando lo agradecemos. Ya que vamos. Nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico, más 3 megas de internet inalámbrico, por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet en el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. Televisión TV Cable Tepa. Televisión TV Cable Tepa. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. La televisión ha evolucionado. Y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes. Y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 Y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos. Empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia. Radios de excelente calidad. Y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404. O llámanos al teléfono 78-114-50. Y pide tu cotización sin compromiso. Y continuamos con Rodrigo Franco, que es representante. Vamos a poner representante para ese presidente. Porque son amigos que reciben apoyo. Y bueno, esta es Fundación México Solidario de los Altos. Una fundación muy importante que va creciendo. Y hemos presentado casos este año. Terminó 2017-2018 parte. Con la silla de ruedas. El angelito. También. El auxiliar auditivo. El auxiliar auditivo también. Le llevaste. Llevaste también despensas. Después llevaste muchos. Ah, sí. Ustedes tuvieron abrigo solidario. Tuvieron la gentileza de cubrirlo, sí. O sea, hemos visto cómo están trabajando ustedes. Y bueno, es lo que están haciendo. Ahorita retomo ese tema. El tema principal. Todos tienen esposa, hijos, familiares. ¿Ellos qué? ¿Están olvidados? ¿No están olvidados? ¿Participan con ustedes? ¿O cómo los apoyan? No, fíjate que inclusive yo le comentaba a los amigos. Ahora sí que ahí te va. Coincidimos que nuestras esposas son alteñas. Y tú sabes que la mujer alteña parte de muy guapa es un tanto uraña, ¿no? En temas de atender, por ejemplo, cómo voy a ir a tal colonia y qué les voy a decir, qué voy a hacer. Por ejemplo, en el caso de mi esposa es muy sensible. Y las primeras veces como que hasta lloraba le dije, espérate, yo también mis primeras veces lloré, pero aquí vienes a alegrarte con ellos. Ya después lloras porque sí ves casos muy tristes. Y ahora sí que nos tocó a los amigos compartirles a las esposas y nos terminaron ganando. Ahorita las más activas son nuestras esposas, las mujeres de la fundación. Son las que más le echan chamba. Y sobre todo cuando hacemos entregas ya masivas, con los programas fuertes, que son San Valentín Solidario, Abrigo Solidario, buscamos que los que tienen hijos lleven a sus hijos. Y que esos hijos lleven un juguetito, como le digo, o sea, es la regla. O sea, lleva tú tu juguete y tú se lo das a un niño. Porque a veces como que les da pesar donar algo. Pero cuando ven a los otros niños las condiciones en las que están, no se la piensan, ¿eh? Y ya son niños bien solidarios. Y es lo más importante porque estamos plantando la semillita. Nosotros pues ya estamos en la edad madura. Se puede decir que vamos para abajo. Y los que van a recibir Tepatitlán, los que van a recibir Jalisco, los que van a recibir México y este mundo, son nuestros hijos. Y ya van, por lo menos los de la fundación, los que se han acercado, ya van con esa parte de ser solidarios. En ese sentido, porque ustedes se integran a toda una familia. No solamente es yo como persona, hombre o mujer, lo que sea. Y no involucro en la familia. Hay gente o agrupaciones que así son. Son sus reglas. No podemos cambiarlas. Pero ustedes se involucran a la familia porque en México la familia es el núcleo. Y de ahí parte todo. Y ustedes como base tienen la familia. Y es importante porque llegan a las familias a entregarles también apoyo. Y es importante también. Y casos que están marcados ustedes, ¿no? Por supuesto. Ahora sí que los valores principales. Y a veces es donde, y si me permites aventarme el comercial, aquí para los amigos de Tepatitlán. A veces nos confundimos y esperamos que en las escuelas les enseñen a nuestros hijos los valores. Los mandamos a las escuelas para que literalmente los eduquen. Y la educación se debe dar en casa. En la escuela tú recibes educación de otro tipo, cultural, en cuestión de conocimientos. Pero la parte de ser buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos alumnos, buenos esposos, nosotros los vemos en nuestras casas. Hacemos lo que hacen nuestros papás. Y es muy difícil y me he topado con casos que en realidad me han pesado de que está, por ejemplo, el papá fumando o tomando. Y dices, bueno, ¿qué va a hacer de ese niño? Porque el papá le puede decir, no tomes, pero él va a imitar las acciones de su papá. Entonces, hay que tener ese cuidado. Para ser solidarios, para ser parte de este movimiento solidario en la región alteña, no necesitas ni de involucrar, además, ni tiempo ni dinero. Puedes empezar en tu casa, ustedes en sus casas. Y una parte importante es, vamos enseñándole valores a nuestros hijos. Pero, ¿cómo les vamos a enseñar los valores? Con el ejemplo. Por eso, en la fundación hacemos lo que hacemos y buscamos transmitirlo. Que vean el ejemplo y de que sí se puede. Entonces, por lo pronto, en casita, vamos enseñándoles a ser educados. Vámosles enseñándoles a ser solidarios. Vámosles enseñándoles los valores principales. Y, sobre todo, no se nos olvide esa parte, el ejemplo. Dar, compartir, ser generosos, estar con los demás. Somos valores que están perdidos, pero tenemos que recuperarlos. Ser necesarios ya. Me preocupa el mundo en el que estamos y, sobre todo, me preocupa más el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero creo que con esta fundación, México Solidario, aquí en Los Altos, creo que es una base. Y de ahí puede salir más bases de ese tipo de sentido, de otras poblaciones, de otras ciudades. Que vaya permeando para que sea más gente. Sí, vamos, fíjate, ya tenemos cinco delegados a nivel regional. Uno en San Juan de los Lagos, que ya tiene un equipo y trabajan muy bien. El de Cañadas de Obregón, en Yagualica de González Gallo, en San Diego de Alejandría también y en Acatic. Y también tenemos otro programa en la fundación. Ojo con esto, los programas no son estrictos, han ido naciendo porque es lo que vamos haciendo. Que se llama Escuela Solidaria. Ojo, adoptamos una escuela. Aquí en Tepatislán tenemos dos escuelitas. Una en el Jigüite y otra en Mesa del Guitarrero. Y los agarramos como plataformas porque, por ejemplo, para las labores de la comunidad, ahí a la hora de dar despensas, juguetes y eso, involucramos a los alumnos que se vayan quedando también con esa idea. Eso es importante. Vamos a Corte Comercial. Regresamos ahora sí a hablar de qué hace México Solidario, qué programas vienen. Viene el 14 de febrero, tiene un programa muy especial. Pero esto cuando regresemos, ya volvemos. Eico de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 78-1-14-50. Nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. La televisión ha evolucionado. Y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes. Y opten hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos. Empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia. Radios de excelente calidad. Y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404. O llámanos al teléfono 78-114-50. Y pide tu cotización sin compromiso. Y continuamos, vamos a hablar acerca... Continuamos hablando de Fundación México Solidario de los Altos. A Rodolfo Franco, representante de todos ellos. Yo sé que dice presidente en el IJAS, pero bueno, vamos a quitar ese título aquí. Lo dejamos como representante. Es correcto, muy bien. Yo digo, pues, hay varios programas. Viene uno que es San Valentín Solidario. Ya estamos a un mes, como quien dice de eso. Sí, ya de hecho lo estamos aterrizando. Este programa nace de una manera muy bonita. Fíjate que teníamos ya la costumbre de juntarnos, ¿no? Los días miércoles. Llegaba cada quien con su parte a la despensa y que nos íbamos que al pochote, que al molino. De hecho, yo te conozco muchas colonias. A este, a adobes, a guilillas. Y dábamos la despensa. Y se nos ocurrió irnos a un café donde normalmente nos juntábamos después. Porque, insisto, la amistad para nosotros es bien importante. Y vivimos corazoncitos y adornitos. O sea, caramba, ¿qué pasó? Casualmente era el mero 14 de febrero. Ahora sí que San Valentín. Y ahí es donde nació la idea. Ay, caramba, fíjate qué bonito. La parte del amor y la amistad. Darle otro sentido. No hacer gastos. No hacer partes de ridiculencias que pudiéramos interpretar cualquiera. Sino hacer una acción solidaria bonita. Y al siguiente año estábamos precisamente en el molino. En una escuela, precisamente en una escuelita también solidaria. Dando despensas, ropa, juguetes nuevos. Y a raíz de eso se nos quedó la costumbre. Cada año hacemos San Valentín Solidario. En este año lo vamos a hacer en el municipio de Acatí. Vamos, vamos, este, rolando, ¿eh? Sí, claro, sí. El año pasado fue en Mesa del Guitarrero, precisamente, aquí en Tepatitlán. Y es con la idea. Llegar, decirles, miren, qué bonito el amor, la amistad, todo lo que ustedes quieran. Pero vamos poniéndolo al servicio. Qué bonita manera de decir el amor. Y en esta ocasión lo estamos preparando. Ojalá nos puedan acompañar. Va a estar, creo que muy bonito y muy emotivo esta año en Acatí. Y estamos hablando de una situación, se dice amor. Y es una palabra que ya se hace banal, se hace simple y llana. Pero amor es todo. Es apoyar a los demás. Lo principal. Está cerca de todo. No simplemente te quiero o cualquier palabra que se pueda decir. Sino demostrar lo que es el amor. Es lo que hacen ustedes. Con el ejemplo y con el servicio. Porque, mira, fíjate, ya me estoy metiendo en otro programa de la fundación. Adelante, son todos. Muchas gracias. Tenemos un programa muy emotivo que se llama Afructibus Cognositur Arbor. Ustedes lo cubrieron. Del latín, al árbol se le conoce por sus frutos. ¿Qué buscamos con esto? Implantar un chip en las personas que apoyamos con árboles frutales. O sea, el programa de por sí es muy bueno, ¿no? Buscamos que reforestar la parte del oxígeno, la sombra. Y aparte los frutos para alimentarnos. Pero también buscamos, sobre todo los jóvenes, meterles esta idea. Al árbol se le conoce por sus frutos. Hay muchas personas que son muy habladoras. Pero si no las con el ejemplo, suenas hueco. De hecho, yo por eso trabajo al doble. Yo me reconozco que tengo algo de labio y soy hablador. Pero yo lo que digo, miren, conózcanme por mis frutos. Con mi ejemplo, hay quien da sus frutos. Y nosotros damos en la fundación otro tipo de frutos también. Y con eso contagiamos a los muchachos. De que den buenos frutos. Ser buenos padres, buenos ciudadanos, buenos estudiantes. Y la parte también más importante, que no se tome nada como personal. Porque a quien da buenos frutos, pues es al árbol que le tiran piedras. Exactamente. Es que dicen, le caes bien a una persona y mal a 10. Y las 10 son las que le atacan y las que le caes bien no te dicen nada. Pero bueno, es parte de la vida. Y si ayudas, vas a recibir ese tipo de cosas. Pero debe ser una forma de que te dé base. Como la fábula del asno que estaba en un pozo. Pero entran piedras y salió de esa manera. Ah, claro. Esa es una de las obras que la gente toma en cuenta. Que te vientan piedras, úsalas para crecer. Así de fácil. Y fíjate que en la fundación tenemos los amigos. Los amigos de la fundación tenemos una frase. Si nos ponemos a investigar al 100%, nadie merece nada. O sea, si tú te metes a escultar sus vidas, nadie merece nada. Pero nosotros somos solidarios y damos por nosotros. Es lo que nos diferencia de otros grupos. A mí me nace darle esa despensa y yo se la quiero dar. Y se la voy a dar. Voy a procurar, que saco los principios de la fundación. Por supuesto que sin involucrar política ni religión. Y hacer lo más que se pueda, lo mejor que se pueda. Y buscar a quizá quien más lo necesite. Pero lo que nosotros siempre decimos es damos por nosotros. Porque a nosotros nos nace. Es parte de nuestra esencia, de nuestra mística como personas. Y bueno, y estar siempre apoyando a los demás. Y siempre partir de estar bien con uno mismo para ayudar a los demás. Si está uno mal no puedes ayudar a nadie. Es parte de la mística. Es correcto, sí. Por ejemplo, una parte de ser solidario, no es que seamos solidarios ahorita que salimos en la tele o vamos a algún evento. Sino que somos solidarios en nuestra vida. Desde la parte, por ejemplo, de tenemos el compromiso de los amigos de no tirar una basura. No hay cámara. Es más, nadie me está viendo. Pero no lo hacemos. Y en nuestras casas también lo procuramos. Tenemos defectos, tenemos problemas todos. Pero sí procuramos en nuestras casas con nuestras familias también ser esa parte de solidarios y transmitir esa parte de buscar ser buenos ciudadanos. Y aparte de los programas de apoyo a escuelas y apoyo a Valentín Solidario, ¿seguirán con todo el proyecto que tienen todavía aparte o se irán creciendo? No, yo creo que van a ir creciendo. Mira, si tú hace tres años, fíjate, hace tres años que andábamos viendo lo de la Asociación Civil y todo eso. Me hubieras dicho, oye, ¿sabes qué? Tú y tu grupo van a hacer donaciones de ya de más de 50 auxiliares auditivos, ya de dos prótesis de mano, de 35 filtros de agua, sillas de ruedas, más de dos millones de pesos en medicamentos. Yo no te hubiera creído. Pero aquí hay algo que lo que hablamos de los buenos frutos. Cuando actúas con buena voluntad y de corazón, fíjate, todo se acomoda. No se me olvida que el San Valentín Solerio del año pasado, ay, está mal hasta que se los comparta, amigos. Somos tan a veces tan desorganizados en la fundación que un día antes no sabíamos ni qué. Sabíamos que íbamos a ir a mesa de la guitarra, no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Pero también cuando te portas bien, te va bien y todo se va acomodando y nos ha salido muy bien todo. Y se ha demostrado porque sigue crecimiento. Es una agrupación, una fundación que va creciendo. Es importante porque está registrado, no solamente es de Nazco por quedar bien, sino por apoyar, que es el final de ustedes. Y transmitir esa parte, contagiar, que nos echemos todos la mano. Como tú lo mencionabas, no he tenido el gusto de ver la cadena de favores, es una película muy buena. Y siempre me lo mencionan, oye, ustedes están como en la película, tengo que verla. Pero esa es la idea. Tú lo mencionaste en una entrevista y yo lo mencioné en un noticiero también. Sí, tú lo comentaste. Cuando damos algo o cuando damos la despensa, oiga, señora, si usted ya tenía frijol en su casa, no lo guarde, compártaselo a alguien. Cuando estamos dando la ropa, por ejemplo, hey, si usted ubica a un vecino que no vino y esa chamarrita le sirve, llévesela, llévesela de nuestra parte. O sea, vámonos haciéndonos la mano y haciendo los favores entre todos y ese es el compromiso con los mismos principios. O sea, no te fijes por cuál partido político vota, no te fijes a qué iglesia asista. Al fin y al cabo todos somos hijos del mismo Dios. Hazle el favor, si está en tu posibilidad, tienes que hacérselo porque ya estás comprometido con nosotros. Me tocó ver ejemplos en comunidades aquí entre Patitlán. No es que repartimos juguetes y ropa usada. El ejemplo de los zapatos que tenemos para tirar. La gente empezó a agarrarnos porque me faltan a mí. Y no para mí. Mi vecino es de tal número, la chamarra le sirve a mi vecina. Y ellos repartimos lo que íbamos y nos quedamos. Ellos son solidarios. Uno lleva todo lo que va a pasar y ellos son los que se caen a hacer eso, caen a favores. Yo no ocupo algo, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué me sirve tener algo si voy a morir y me voy a quedarme sin nada? ¿O tenerlo guardado? Y ni nos vamos a llevar nada. Eso es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y qué orgullo, ¿no? Esa parte, yo he tenido experiencias de todo, pero cuando tú ves a las personas que se contagian de la solidaridad, híjole, tú dices, valió la pena. Un programa, una sonrisa, lo vale todo. Todo el esfuerzo, toda la preocupación, el estrés de estar juntando los recursos para alguna persona en particular. Cuando ves la sonrisa y sabes que a esa persona le va a hacer un favor a alguien más y así, estamos bien pagados. Bueno, Rodrigo, estamos casi llegando a final del programa. Quien quiera unirse a Fundación México Solidario de los Altos, sin que quiera salir en televisión, sin que quiera hacer nada, pero sí apoyar. ¿Dónde comunicarse? Nos pueden encontrar por redes sociales, que es Fundación México Solidario, y también a mi número celular personal, que con mucho gusto lo ha compartido, es 378-121-4328. Al 378-121-4328. Como hemos tenido malas experiencias, ha habido personas que se han querido servir ya en cuestiones personales o políticas, lo que hacemos es lo siguiente, a la persona que quiere participar dentro de la fundación, de hecho ya tenemos gente ya trabajando en esto, los invitamos a que duren tres meses con nosotros, en las juntas y en las actividades sobre todo. Y si ellos están de acuerdo con nuestras dinámicas, entonces con la de ellos, entran automático y es parte del equipo de Fundación México Solidario. Y para ser solidario, cualquiera desde sus casas puede hacerlo. Es una buena fundación, que va haciendo como arnear lo que quiere quedar en la parte buena y que no guiarse a otra agrupación, que puede servir también a otra parte. No, y sabes que los temas de asistencia social, de veras son arneros naturales. Quien llega y luego, luego se quiere colgar y salir en la foto, y quién se ocupa para ser presidente y cosas por el estilo, rápido se retira porque ve que aquí los resultados no son inmediatos. y lo más importante, el resultado está en la ciudadanía. Porque si te fijas, lo principal en la fundación es el logo y nuestra principal función que es transmitir la cultura solidaria. Ya yo, por ejemplo, me avientan mis amigos porque puedo medio hablar ante los medios de comunicación, pero todo lo demás es independiente. Lo importante es la solidaridad, es el protagonista. Bueno, y estaremos al pendiente de todo lo que hagan ustedes, como ustedes tienen, para darlo a conocer. Y bueno, esperemos que sigamos creciendo. Ustedes ayudando, nosotros dando a conocer casos y apoyando lo que se pueda. Pues te agradezco mucho. Basilio, gracias a todos. Muchas gracias por todo. Claro que sí. A todos felicidades y seguimos trabajando todos. Así debería de ser. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.